Hola, bienvenidos al sorteo 1692, estamos en Chance el Dorado Noche y para hoy sábado 28 de mayo nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea ESA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, encuentren su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Y este, el número ganador, 6338, resultado 6338, 6338, número ganador delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para Todos.